Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Agradecer la invitación que nos hace William Hernández. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Está invitando para el día de hoy a las 10 de la mañana en el Parque Duarte con motivo al 48 aniversario del Correo del Sexinato Estudiantil de Amin Abel Hasbun. Le invita a la Fundación Camaño, la ADP, el Club Gregorio Luperón y la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Hoy reitero, 24, 10 de la mañana en el Parque Duarte, recordando el 48 aniversario del asesinato del líder estudiantil Amin Abel Hasbun. En el WhatsApp agradecer también a América desde el municipio de Castillo. Nos escribe, nos da los buenos días, dice, ¿quiere saber lo que pasó a Raquel? Prendí el televisor y no me dio tiempo. Bueno, yo ahorita estaba agradeciendo la solidaridad de muchísima gente con respecto a un caso de mi hermana que le dio preeclampsia y nacieron dos mellizos y uno, lamentablemente, cerca de la medianoche de ayer, falleció en Santo Domingo. Quiero agradecer nueva vez aquí y hacerlo público al doctor Ureña, del Hospital Provincial de acá, Regional Universitario San Vicente de Paula, así como también al Director Regional de Salud, nuestro doctor Ángel Federico Garabó. Gracias mil por todo el apoyo y las gestiones que hicieron. También a nivel nacional a la Relacionista Pública del Seguro Nacional de Salud, la señora María Gracia por todo su apoyo. Gracias a todos por la solidaridad en estos momentos. Bueno, seguimos en el programa. Tenemos hoy un invitado especial. Él está celebrando su primer aniversario de su programa de televisión, El Doctor TV. Está con nosotros Paul Izari. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paul. Buenos días, buenos días. Estamos celebrando ya este fin de semana, bueno, que pasó este fin de semana largo, nuestro primer aniversario de El Doctor TV. Una propuesta que gracias a Dios vino a llenar, yo creo, que un espacio que hacía falta en San Francisco porque es el único programa, de hecho, no solamente en San Francisco, sino en el Cibao completo que hace falta porque no hay ningún espacio que sea especializado o dirigido totalmente a la salud. Correcto. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de este primer aniversario, sobre todo donde ha podido mostrar el nivel de avance de la tecnología en materia de salud, todos estos temas importantes? Mira, honestamente, yo no pensaba que El Doctor TV iba a tener esa aceptación que ha tenido. Yo creo que nosotros como productores, por lo general, tenemos que, como dicen aquí, guayar la yuca, como dicen. Necesitamos salir a la calle a vender, necesitamos producir, prácticamente lo hacemos todos nosotros. Y yo creo que este espacio me ha permitido aprender de todo un poquito. Qué bueno. Dentro de todo tu desafío, ¿cuál ha sido el mayor para enfrentar este primer año en TV? El hacer el primer programa, arrancar, fue el desafío más grande. He comentado en varias entrevistas que me han hecho, es que la decisión de hacer Doctor TV fue una decisión bajo muchas críticas. Resulta que yo hacía televisión aquí, un programa de variedades, en el Canal 8. Igualmente, pues, tuve, pues, a nivel nacional la oportunidad de estar un tiempo en el programa en un reality de más Roberto. Y yo fui muy criticado por el asunto de que, como, pues, la profesión de ser médico y hacer televisión, pues, no iban ligadas. Entonces, yo dije, espérate, llegó un momento que yo dije, voy a salir de la televisión, porque realmente yo lo que vine aquí a ser médico, yo no vine a ser presentador de la televisión, mucho menos estar en los medios de comunicación. Pero me gustaba, ya llegó un punto que tú dices, esto es lo que me está gustando también y tengo que buscar la manera de combinarlo. Y así fue que lo hice, de ahí fue que salió la fusión de Doctor TV. Y por eso digo que ese fue mi desafío más grande, poder combinarlo y ver cómo el público iba a aceptar, ya que estaba combinando la medicina y la televisión. Bueno, ¿y tú qué mensaje quieres mandar con esto? ¿Quieres educar a la gente? Realmente ese es nuestro eslogan en Doctor TV, nuestro eslogan es educación, salud y bienestar. O sea, eso es lo que queremos enviar, que la gente pueda ver contenido, que la gente pueda educarse y a la misma vez bienestar para uno, porque esto se llama calidad de vida dentro de todo. ¿Cómo no? Conocimiento, poder. Claro. Dentro de ese público, ¿cuál ha sido la mayor demanda hacia los programas que tú le presentas como calidad de vida? Yo creo que el público familiar. Es un programa bien familiar, es un programa, siempre lo he dicho, es un programa de entretenimiento, es un programa, yo siempre dije que nunca iba a dejar de ser yo en la televisión, yo entiendo que soy una persona divertida y extrovertida, por eso me diferenciaba, y dije, Doctor TV, aunque sea de salud, no va a ser aburrido, vamos a hacer un programa de entretenimiento y siempre lo recuerdo, Doctor TV es el programa de entretenimiento dirigido a la salud. ¿Poli, en qué centro trabajas aquí? Ahora mismo, pues mira, bastamos ya dos semanas de abrir nuestro propio espacio, soy médico estético, y estaremos pues ya elaborando en Glamour Esthetic, en la plaza, en Garden Plaza va a estar ahí nuestro, es que estamos creándolo, estamos ya pues haciendo nuestro espacio, vamos a tener depilación láser, vamos a tener todos los rellenos, botox, plasma, todo lo que tenga con la medicina estética. Sí estoy trayendo a República Dominicana unos cuantos avances que aquí no los hay, especialmente en San Francisco, dentro de la medicina estética, y aún así me sigo preparando, yo creo que muchas de las personas que están haciendo medicina estética son lo que tienen que hacer, prepararse, en el caso mío lo estoy haciendo en el extranjero, y voy y vengo para traer los nuevos avances de la medicina estética. ¿Dónde te especializaste? Bueno, yo estoy haciendo varios diplomados, en este caso yo hice en Sodomeya, en Santo Domingo, vine, fui a Puerto Rico, en Puerto Rico ya hice lo que es anti-aging, y vengo con un método de reemplazo de hormonas, y no hay unas cuantas cositas nuevas que ya próximamente estaremos haciéndolo público. El apoyo comercial, el apoyo financiero, sobre todo es sumamente importante para la estabilidad de tu programa, ¿cómo ha estado ese apoyo? Yo creo que yo he tenido un buen respaldo, yo me levanto todos los días y salgo a la calle, yo creo que el respaldo de los médicos ha sido muy bueno, definitivamente son las personas que más agradecían, yo estoy en la parte como patrocinadores, porque siempre, ellos entienden que es un buen espacio para anunciar, y eso es bien importante que la gente entienda que no es un favor lo que nosotros hacemos, una inversión para ellos, que nosotros simplemente representamos su empresa. Correcto. De igual manera lo has tenido de tus colegas, quienes tú traes entrevistas y muestras, por supuesto los avances. Dentro de las proyecciones a futuro, a inmediato, ¿qué tú le esperas brindar a tu público? Mira, ahora mismo yo pertenezco a la carpeta de talentos de Imaginativa, yo pertenezco a la carpeta de talentos de Dylenia Taktuk, ex productora de los Premios Soberanos y productora de programas a nivel nacional. Sí, yo espero en algún momento que Doctor TV o este servidor, Paul Irizarry, pueda seguir en crecimiento, nunca dejando mi casita Telenor, porque no me interesa dejarla. Me gustaría seguir en crecimiento, ya sea a nivel nacional o como sea. Pero, ¿vives aquí en San Francisco o vives en la capital? Vivo aquí, trabajo también allá en Santo Domingo y me traslado. Yo no tengo problemas con eso, yo creo que yo me he establecido muy bien aquí. Aparte de que yo siempre he dicho, soy el hijo adoptivo de San Francisco, a mí me encanta San Francisco. Cómo no. Y sobre todo, vamos a tener mucho, Doctor TV, por mucho rato. ¿Qué novedades traería para esta segunda fase, ya que estás celebrando con todo lo alto? Mira, Doctor TV, ahora como lo dije, voy a traer un poco más contenido que a la gente le gustaba mucho. Yo lo estaba haciendo muy al principio, lo que pasa es que esto es un asunto que hay que tener mucho cuidado, y es la parte quirúrgica. Doctor TV, grabamos procedimientos que son reales. Nosotros no bajamos nada de redes sociales, nada de canales de YouTube, nada de eso. Pero cuida la imagen. Pero cuidamos la imagen. Nosotros cuidamos mucho eso, pero sí la gente me ha solicitado que lleven más procedimientos que ellos puedan apreciar, estar más cerca del quirófano. Y la parte interactiva, la gente preguntándote y tú respondiendo, ¿cómo lo haces? Pues mira, yo hago una parte por lo general por redes sociales, la he tenido que parar un poco porque el programa no es en vivo. Yo hago programas en vivo, pero no lo hago totalmente en vivo por la razón de que es un programa muy producido. Los médicos no lo sabemos todos, y es un asunto de que en algún momento, haciéndole una pregunta a cualquier médico, puede haber alguna diferencia de opinión. Y yo prefiero que los programas sean grabados. ¿Para qué? Para que se puedan editar. Porque así no hay ninguna forma con el médico, porque como no lo sabemos todos, pues se puede equivocar. Y yo creo que un médico que se equivoque en televisión, pues puede ser perjudicial para él. Entonces yo prefiero cuidarle esa parte para ellos un poco. ¿Qué tan asequibles son los procedimientos estéticos que tú le puedes brindar a la población nacional y de San Francisco? ¿Asequibles en dinero? Sí, sí. Mira, no hemos establecido todavía los precios. Como estamos innovando, la medicina estética, hay que entender que eso no es un lujo, no es una necesidad. No es una urgencia. No es una urgencia. Entonces, quizás muchas personas se lo pueden encontrar económico, para otras personas va a ser siempre costoso. Pero yo creo que yo voy a tener precios asequibles, que es lo que yo quiero. Pero yo no quiero, y como todos, seguimos en San Francisco. Los precios de San Francisco siempre van a ser muy diferentes a los que van a estar a nivel nacional. Eso siempre va a ser así. Así es, sobre todo. Pero hoy día hay un auge de la búsqueda del servicio de medicina estética. Hoy, no solo las mujeres, sino también los hombres. ¿A qué tú crees que se debe? Yo creo que nadie se quiere por el viejo. Yo creo que nada, todo el mundo... La eterna juventud. La eterna juventud, yo creo que esa vanidad que llevamos todos, porque el que me diga a mí que no es vanidoso es mentira. Todos queremos vernos bien, todos queremos lucir bien. Yo sé que no todos tenemos la posibilidad, porque también se trata de posibilidad. Pero el que tiene la posibilidad, yo creo que trabaja para verse bien. Yo entiendo que es eso. Es la necesidad de verse bien. Y no solamente para la gente, sino para autoestima. Para uno mismo, uno mismo. Y eso es bien importante. O sea, yo soy... No porque yo sea medio estético, sino porque yo entiendo que eso es algo que va a ayudarnos con el tiempo. O sea, tú verte bien, que la gente te lo diga. Definitivamente eso es algo que va mucho, mucho, mucho de la mano. ¿Cuál es la población que más te sigue en el programa Doctor TV? Como les dije ahorita, yo creo que el público familiar, yo creo que las familias son los que se sientan a ver el programa. Jóvenes, yo entiendo que sí. Por lo general los estudiantes de medicina, que siempre me comentan. Y San Francisco tenemos una gran población de estudiantes de medicina. Porque tenemos dos grandes universidades. Claro. Entonces, sí me comentan mucho. Mira, me encantó el programa. Ay, me gustaría esto. Pero entiendo que los jóvenes que estudian medicina, que van por lo menos, que son universitarios. Universitarios, porque no medicina, sino universitarios, son una población que me sigue bastante. Ya pues obviamente es un horario de 9 a 10. Hay personas que, muchas personas que aún no están en sus hogares. Yo antes tenía un horario de 10 a 11, pero entendía que el 9 a 10 me podía convenir más en ese momento. ¿Tienes algunas innovaciones para este nuevo año después de este aniversario? Sí, como dije también ahorita, pienso ahora traer cosas más, entrar más al quirófano, que es lo que la gente más le gusta. ¿Dentro del programa? Dentro del programa. Sí, como yo sigo en preparación dentro de la medicina estética, voy a tener una persona ahora que va a colaborar más conmigo. Es este muchacho que ayer me hizo la entrevista, Oliver Mata. Un muchacho que está iniciando la comunicación, excelente comunicador. Muy buen muchacho. Sí, muy buen muchacho. Entonces lo voy a incluir en mi espacio ya para que por lo menos me pueda cubrir y yo creo que va a ser un excelente trabajo. Aparte de la televisión, ¿a qué otra cosa te dedicas? Y aquí, por ejemplo, contarnos un poquito cómo llegas a San Francisco, tus primeros pinitos, ¿en qué te desenvolviste? Cuando yo llegué aquí a San Francisco fue bien gracioso porque yo no venía para San Francisco, era para San Pedro que me iban a llevar a estudiar. Son de Macorís. Son de Macorís. Fue así. Entonces, honestamente, yo no quería vivir para San Pedro. De hecho, llegué por Santo Domingo, recuerdo el 2 de enero de 2011. Y cuando llegué allá, fico con una compañera que ya estaba por trasladarse para San Francisco. Pero estábamos en esa duda de qué hacíamos. Si nos quedábamos en San Pedro, veníamos para San Francisco porque ella ya estudiaba en San Pedro. Cuando llego a San Pedro, no sé, no me sentí bien, no me sentí cómodo. Creo que era muy movido el ambiente. Esa noche la pasamos allá. Llegamos en la mañana aquí a San Francisco, rascamos para acá de una vez. Y le digo, no, yo quiero quedarme aquí, le digo a ella. Y me dice, vamos a quedarnos aquí. Y ella tenía un apartamento rentado. Y fue bien gracioso porque también, aparte de eso, el día antes de yo venir para República Dominicana, éramos tres personas que íbamos a vivir juntos. Y una de las personas le dijo que yo no podía vivir con ellos. ¿Y por qué? Simplemente dijo que no. Esa persona no me conocía ni nada. Quizás fue por eso. Nunca quise investigar y yo dije, pues está bien este, yo no voy a ir. Ya será, yo no voy a venir para acá. Yo no quería venir a aventurar, de que yo no tenía dónde quedarme. Yo no quería hacer ese tipo de cosas porque no sé a lo que me iba a enfrentar. Y casualmente, en la mañana, esa persona no llegó al aeropuerto. La persona que yo viniera no llegó al aeropuerto y fue quien no vino. Pero no por mí. Si no, no se atrevió a dar el paso. Ocupaste su lugar en el apartamento. Ocupé su lugar en el apartamento. Y yo, porque a todas estas, yo pensaba, ella lo que dije fue, pues, le pregunté si podía quedarme por lo menos dos días o tres días a los que buscaba un lugar para mí. Pues la persona nunca llegó como quiera. Y entonces yo llegué a San Francisco. ¿Y a qué te dedicaste de una vez cuando llegaste? No, cuando llegué aquí, entonces empecé a estudiar. Nosotros éramos un grupo de estudiantes extranjeros, éramos muchos puertorriqueños. Alrededor de 600 puertorriqueños llegamos a hacer aquí en San Francisco. Y nada, este, cuando nos acomodamos, nos quitaron los préstamos federales, que eso fue un problema bien grande que tuvimos nosotros aquí, bien difícil. Un choque de crisis. Un choque de crisis, mucha tristeza. Pues había que hacer algo para poder sustentarnos. O sea, no solamente era estudiar. Ahí, cuando yo estaba, recuerdo que estaba en Puerto Rico, y un amigo en ese momento me mandó un mensaje por Facebook y me dice, Paul, tú estás dando zumba todavía. Yo daba zumba privada. Y yo le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, mira, estamos abriendo un gimnasio, que en ese momento era Palmares Gym Club de la familia Vargas. Y me dice, para que vengas con nosotros a trabajar, ¿te gustaría? Yo estaba en Puerto Rico porque estaba de vacaciones de la universidad. Y yo le dije, mira, guardame ese espacio para mí. Cuando yo llego aquí, me comunico con ellos. Hago mi primera prueba. Recuerdo que ahí fue que conocí a Julito, un gran amigo que lo quiero muchísimo. Ahí conocí a Julito y de una vez me contrataron. Comenzamos a colaborar muchas cosas juntos, con el patronato, con los colegios. Julito empezamos a hacer una buena fusión de la producción. Y en el caso mío, que yo fui bailarín en Puerto Rico por muchos años del dúo Sayon y Lennox. Cualquiera que te oye diciendo, por muchos años. Es que yo no soy un niño. Es que lo disimula muy bien. Y no me echó nada. No. No, no me echó nada. Sí, digo muchos años porque empecé muy joven a bailar. Muy jovencito. Y era coreógrafo del dúo de Sayon y Lennox allá en Puerto Rico. Bailaba reggaetón yo. Ya. Pero coreografía. ¿Y qué tiempo impartiste zumbas aquí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hay hasta los otros días. Hasta el año pasado yo di zumba. Tiene casi ocho años aquí. Sí, casi ocho años. Y yo tengo prácticamente, yo creo, como cinco años dando zumba. Ya no la estoy dando porque no creo que, no porque queme la etapa, sino porque no se me da la oportunidad en este momento por también el trabajo. Estoy un poco más ocupado. Antes, ¿no? Antes me dedicaba solamente a eso. Claro. Y uno va como creciendo. Aparte, hay muchos muchachos ya dando zumbas que yo creo que había que dejarles ese espacio ya para que ellos pudieran seguir también creciendo. Este, pues, entonces terminé, seguí, para continuar la historia corta. Pues, Julito y yo hicimos esa función, que ya que yo bailaba, este, y mira, nos fue muy bien. Hicimos lanzamientos de colegio y de ahí es que me ven, me dan la oportunidad a mí de entrar a un programa de televisión. Como todos iniciamos lo que hicimos. Con nieve, Marta. Con nieve. Yo creo que muchos de los que hemos entrado a los medios de comunicación hemos entrado poco a poco. Claro. Yo hacía reportajes en la calle. Hice una combinación de las cosas puertorriqueñas y las cosas dominicanas en una sección que se llamaba Hay Bendito. Hay Bendito. Hay Bendito porque la gente se confundía que los puertorriqueños decimos Bendito Nene y nosotros no decimos Bendito Nene. Nosotros decimos Hay Bendito. Y esa fue la frase. Y esa frase, en la calle me gritaban, Hay Bendito. Gracias a esos reportajes que hacen en la calle, pues, la gente entendió que mi hija y yo compenetramos muy bien y comenzaron a decirme, mira, habla con nieve para que te dé un espacio. Mandemos mensajes que nos me dieron un espacio, que yo fuera su co-conductor. Pero en ese momento tenía a Romer y a mi ex compañera de mi madre y Lisa y me entraron a mí. Yo iba solamente dos veces a la semana hasta que, hasta que finalmente terminé todo de lunes a viernes con ellos y de ahí es que yo he decidido entrar a nivel nacional a una competencia de representar a San Francisco. Y de ahí es que yo pude entonces coger más impulso. Fue una muy buena plataforma porque yo entiendo que cualquier plataforma te suma, te suma. ¿Allá conociste a Dilenia Tattoo? Allá, no, no fue así que conocí a Dilenia. ¿Cómo fue? Yo conocí a Dilenia porque después que yo llegué, yo llegué a segundo lugar en Mister Talentos representando a San Francisco. Tuve ocho meses en Más Roberto. Había que hacer casting. Yo siempre, yo soy pro de los castings, como todo. Tocar puertas, no es la primera vez que me dicen que no. Como les dije, yo llegué a bailar. Yo bailaba en Gonzalo de Linox, pero antes de bailar en Gonzalo de Linox, yo fui a otro, a casting de baile. Y me dijeron que no por chiquito. En ese momento que, no, era así que funciona esto. Y yo soy bien pro de casting y tocar puertas. Y llegó la semana de la televisión dominicana, abrieron casting y yo fui y hice mi casting. ¿Alguna anécdota especial dentro del desarrollo de tu programa de un año de aniversario que te haya pasado? Mira, así en el programa, como tal, no recuerdo honestamente ahora mismo, yo creo que hemos tenido muy buenas experiencias. Han salido perfectos. Han salido perfectos. No, la grabación, no sé, en mi caso de la grabación a veces uno tiene su mejor día, pero en general así, yo creo que no he tenido algo que haya marcado todavía Doctor TV así en la grabación. No, no entiendo que no. ¿Y un mensaje a la juventud? Mira, honestamente, yo creo que a todos esos jóvenes que les dicen que no hagan una cosa, yo soy la persona que creo totalmente en el destino y en la oportunidad. Yo creo que cada cosa llega porque el tiempo de Dios es perfecto y yo entiendo que las cosas van a llegar cuando tienen que llegar. Pero hay que luchar por ellas. Hay que luchar por ellas. No es desesperarse. Yo no me he desesperado. Yo no pensé que iba a tener una aceptación en este pueblo. Y como lo digo, yo me siento casi serie 56. Ya yo estoy en otra etapa de mi vida. Y entiendo que los jóvenes que me siguen han entendido eso y han visto que ese crecimiento viene muy de abajo. Muy, muy de abajo. Y nada, trabajar, trabajar y estudiar definitivamente. Fundamentalmente. Gracias, Paul. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Dr. Paul y Rizarri por haber estado con nosotros. Difícil el apellido. Me hace fácil. Mejor decirte, Paul siempre. Paul. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimos años más del Dr. TV acá en Telenor. Les deseamos muchas bendiciones. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. En buena hora.